He sido dulce mucho menos para ti Si tu hubieras un amor Haciendo inotante a ti He sido enamorante Queriendo ser fuerte He sido buscante Queriendo ser fuerte Con vos los ojos Se desentendan Pues tenemos el show Corazón Bipolar que es un show muy distinto al show de Afortunadamente No Eres Tú con muchísima más interacción con la gente muy emocionada porque obviamente van a poder escuchar las canciones que conocen de discos pasados de Lu, pero ahora voy a poder presentarles un poquito más de lo que hay en Corazón Bipolar y lo que viene en la revisión temas como dicen por ahí que es el tema de Gossip Club de Acapulco que se estrena ya y temas como Prefío Ser Su Amante que bueno es un tema que compuse para María José que lo convirtió en un éxito total que cantamos en vivo juntas en la Auditorio Nacional y también va a estar en mi edición especial con muchos los ojos te desentendan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!